La idolatría por el delantero Mohamed Salah sigue en aumento, al grado de que se reveló una estatua en honor al delantero de Liverpool y de Egipto, aunque el nulo parecido de la figura con el futbolista ha causado las burlas en redes sociales. Luego de que hace tiempo un busto de Cristiano Ronaldo fuera víctima de memes por su graciosa forma, es el turno de Mohamed Salah. Durante una reunión de jóvenes en Egipto, May Abdel Ayah presentó la estatua que hizo en honor a Moh, pero apenas se hizo virar la imagen de inmediato llegaron las burlas y memes, comparando la figura con personajes de los Simpsons, el señor de los anillos y mucho más. El escultor egipcio May Abdel Ayah ha creado una estatua en homenaje a Mohamed Salah, la cual se ha expuesto en el World Youth Forum de Sharm el Seij, Egipto, y ha levantado los primeros memes. Gracias. 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 Gracias.